Hola amigos, en el vídeo de hoy veremos una serie de técnicas de masajes orientadas hacia el gemelo con el fin de mejorar la circulación de las piernas. Utilizaremos las técnicas descritas en pantalla. Para la primera técnica o roce superficial, realizaremos una presión muy muy suave comenzando desde la parte trasera del tobillo hasta llegar a la parte trasera de nuestra rodilla, cubriendo completamente toda la zona del gemelo. Hay que remarcar que en esta técnica la presión es mínima, simplemente realizamos un roce muy superficial como su nombre indica sobre toda la piel que recubre nuestra pantorrilla. La técnica tendrá una duración de entre 1 a 2 minutos. En la segunda técnica iremos un poco más profundo realizando un amasamiento nudillar, comenzando desde la parte trasera del tobillo hasta llegar a la parte trasera de la rodilla. Colocaremos nuestras dos manos alrededor del tobillo y realizaremos movimientos circulares con nuestros nudillos, aplicando una presión moderada con el fin de evacuar todo nuestro gemelo. Para la tercera y última técnica, un poco más complicada y profunda que el resto, realizaremos un amasamiento profundo del gemelo y sóleo, colocando nuestras dos manos en pinza por detrás del tobillo y realizando presiones intermitentes, cerrando nuestro dedo pulgar e índice de forma alternativa para terminar el bombeo del gemelo. Seguiremos los dos manos en pinza por detrás del tobillo y sóleo, colocando nuestras dos manos en pinza por detrás del tobillo y sóleo, colocando nuestras dos manos en pinza por detrás del tobillo y sóleo, colocando nuestras dos manos en pinza por detrás del tobillo y sóleo. Evitaremos realizar cualquier técnica de masaje profunda en todos los pacientes que tengan un diagnóstico de flevitis, quedándonos únicamente con la primera técnica superficial. superficial. Indicaciones. La duración de cada técnica oscilará entre 1 y 2 minutos. Las técnicas se aplicarán siempre desde el tobillo hasta la rodilla de manera ascendente y nunca descendente. Aquellos pacientes que sufran de flevitis pueden evitar todo contacto y masaje profundo del gemelo. Ofrecemos al mismo tiempo en otros vídeos una serie de terapias alternativas que nos ayudarán también a mejorar la pesadez de piernas. Podemos ayudarnos de los baños de contraste, una terapia que mejora el bombeo venoso y arterial gracias a la aplicación de altas y bajas temperaturas de forma intermitente. O también podéis visualizar este vídeo en el que explicamos cómo se produce así como unos ejercicios para aliviar sus síntomas. Basta con hacer clic sobre el vídeo que deseéis visualizar. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Si te ha gustado haz clic en me gusta o suscríbete al canal. También pueden seguirnos por las siguientes redes sociales. Si tienes algún conocido que necesite de esta terapia comparte el vídeo con él.